El hábito que te voy a explicar en este vídeo es el primer hábito que yo adopté. Sí, sí, incluso antes de ir al gimnasio, lo adopté cuando estaba hecho mierdísimo. O sea, literal, es el primero primerísimo, no hay otro. Y ya, a partir de este vídeo lo puedes hacer cada día de tu vida, cada instante. O sea, es un hábito que has de hacer las 24 horas del día. Y esto no es nada más ni nada menos que el Mewin. Y la verdad es que entiendo por qué interesa tanto. El Mewin, como ya he comentado, es un ejercicio súper, súper fácil de hacer. O sea, facilísimo. Cualquier persona, con cualquier edad, con cualquier capacidad física, lo puede hacer. Y es un ejercicio que te dará unos beneficios espectaculares. En este vídeo vamos a repasar un poco los beneficios que te puede dar. Pero antes me gustaría explicarte cómo yo me introduje en el Mewin y qué beneficios me ha dado a mí. Todo comenzó en 2020. En esa época yo era una persona que estaba devastada, tanto física como mentalmente. Y la verdad es que al ser cuarentena, TikTok pegó un boom espectacular. Y a partir de estarme todo el día en mi casa mirando TikToks como un lelo, me acabé cruzando con muchos vídeos hablando sobre esta tal cosa llamada Mewin. Así que yo me interesé, ya que quería desarrollarme masculinamente. Es decir, yo era una persona muy delgada, con rasgos muy femeninos y quería tener una mandíbula marcada y bonita. Y entonces TikTok detectó que yo le daba like, que me quedaba mirando esos vídeos y me los empezó a recomendar masivamente. Y la verdad me parecieron una locura esos vídeos, porque es lo que os digo, es que lo puedes empezar a aplicar ahora mismo y te da unos beneficios de la parra. Y ya después de ver 10 vídeos sobre Mewin seguidos, dije, vale, dejo el móvil y me pongo delante del espejo a hacer Mewin y hacerlo bien y a perfeccionar la técnica del Mewin para hacerlo día a día. Al final Mewin tiene varios beneficios y a mí los que más me interesaban eran amplitud de la mandíbula, reducción de la papada y también el tema de no respirar por la boca, o sea, respirar por la nariz. Y eso os diría que son los tres más importantes y los más beneficiosos que te pueden dar a ti o a Manolito o a tu primo del quinto. Porque sí, porque también es verdad que el Mewin puede reducir el apiñamiento de los dientes o puede hacer que duermas mejor, pero realmente me he estado informando y esto es en casos muy puntuales. En su gran mayoría lo que hace es lo que te he comentado. Y vale, todo esto está muy bien, o sea, que yo te cuente aquí los beneficios y tal, pues a ti te parecerá perfecto. Pero claro, tú has venido a este vídeo para saber cómo hacer Mewin. Y la verdad es que no tiene ningún tipo de misterio el Mewin, simplemente es poner la lengua en tu paladar. Eso sí, ponerla por absoluto completo, no poner la puntita solo ni poner solo la parte de atrás, sino la lengua entera. Y ya está, es simplemente mantener la lengua en el paladar prácticamente las 24 horas del día, o sea, siempre que puedas. Literal, así. No hay más, o sea, no es nada revolucionario. Y solo haciendo esto te va a dar los beneficios que te he comentado. Pero claro, un momento, esto no es todo tan bonito. O sea, si fuera así, vamos, una utopía. El Mewin también te puede causar efectos negativos y por eso es muy importante que escuches lo que te voy a contar, que son las cosas que has de evitar hacer al hacer Mewin. Es decir, las malas maneras de hacer Mewin. Lo que no tendrás que hacer y es súper mega importante es que la punta de tu lengua no toque los dientes de adelante. ¿Y esto por qué es? Porque te puede tirar los dientes frontales hacia adelante y dejártelos horribles. Es muy importante que esté al límite pero que no llegue a tocarlos, chicos, porque si no, es que os vais a destrozar la mandíbula. Después, como ya he comentado, es importante tener la lengua en su totalidad en el paladar, si no, no vas a tener ningún tipo de efecto. Y igual que te he comentado de no tocar los dientes de adelante, también tendrás que ir con cuidado con los dientes de los laterales porque también te puede causar lo mismo. Y así que al final es eso, es mantener todo el día la lengua en el paladar. Y chicos, vais a tener cambios exagerados en vuestra cara. Claramente, tampoco os tenéis que fijar únicamente en los míos, ya que quizá yo tengo una genética que me hace tener más beneficios o menos. Entonces, no podéis fijaros en nadie para esto. Pero yo os lo recomiendo hacer porque os va a ir muy bien. Y como ya he comentado, no solo en tema facial, sino también en tema de respiración, de bienestar, de salud. Y también tened en cuenta, chicos, que como todo lo que es desarrollo de nuestro cuerpo, tarda un tiempo. Y no, esto no es como el gimnasio que a los dos meses ya verás cambios. No, no, el mewing requiere de prácticamente años para ver cambios. Yo llevo tres años haciendo mewing a diario. O sea, literal, mi lengua ahora reposa ahí cada absoluto día. Y como podéis ver, mi editor estará poniendo una foto mía de antes, la mandíbula se me ha marcado muchísimo. Pero obviamente es después de estar tres años, dale que te pegue. Y también me gustaría aclarar que no solo he hecho mewing para la mandíbula, está claro. Pero también se ha complementado con el hecho de que ahora tengo un poquito menos de porcentaje de grasa, también como alimentos más duros, más naturales, no como tanta bollería, tanta cosa blandita, sino dureza, que al final los hombres al crecer pueden desarrollar la mandíbula. Pero como ya he dicho, chicos, fijaos en vuestro progreso, en cómo vais avanzando, en cómo lo vais haciendo. Y antes de nada, si tenéis problemas graves, graves de la mandíbula o de los dientes, no digáis, vale, hago mewing y ya está, id a un profesional. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya encantado. Dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!